yo le recomiendo a toda la gente que bueno con lo que me pasó a mí que no se vayan así que porque es muy feo allá le cuentan a uno bueno cuando no está no se va para allá no le cuentan a uno maravillas pero no es cierto y no se comienza a ser borracho marihuana pues drogadicto y cuando estuvo joven y ahorita ya estoy viejo y cuando me fui estaba más joven estaba jovencito tiernito yo no yo prefiero estar aquí por aquí salgo voy con mi familia voy a buscar a mis hijos voy a la casa de ellos ya ya no se puede porque tiene uno que tener forzosamente carro para andar para andar visitando la familia y no es tan cerquita es es una hora dos horas de camino de carrera de carretera centro nocturno ahí donde bailan mujeres con americanos que pasan los americanos y se meten a bailar allí y se sufre mucho y yo no teníamos trabajo no nos daban cansa de salir para ningún lado hasta que un día dije dijimos vamos a buscar tío en la panadería no vamos si fuimos a la panadería no nos daban trabajo hasta que por fin comenzamos encontramos trabajo en la panadería pero entrábamos a las 3 de la tarde y salíamos hasta las 7 de la mañana y como no teníamos casa ni modo de ir a dormir cada vez que que a la hora que quisiera uno ahí tiene uno que ir a dormir nomás cuando hay chanza porque está la música está todo el borlote el ruido y después bueno y ahí ya ya nos corrieron y nos fuimos a la calle coahuila que ya nos iba a llevar un pollero pero cuando estábamos a nos metieron a un cuartito no pues ya no había una cama y tenían a unos salvadoreños enseguida en el otro cuarto y les estaban quitando el dinero y comprando cerveza y diciéndoles no ahorita nos vamos y ahorita nos vamos y el salvadoreño a gasti 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 dinero entonces me dijo mi tío sabes que mi hijo esta casa no me gusta no me da buenos buenos movimientos vámonos y sabes que ahí venimos vamos a comprar cigarros y no salimos ya no volvimos pero ahí en la calle coahuila de tijuana es la muerte y lo matan a uno y ni la policía entra ahí sufren uno mucho en esa de esta pues ya nos hablamos con mi papá y con nosotros conocido y nos fuimos a la casa de él entonces ya agarré agarramos trabajo en una panadería pero ahí nomás nos dieron tres días pero gracias a los tres días que nos dieron vinieron por nosotros dijeron que nos quedamos a otra a otra casa ahí si nos dieron cena nos dieron cama nos dieron cobijas y estábamos en cada en un cuarto solo pero pero había mucha gente y había señoras niños y estaba mejor que ahí entonces era como las 12 la no como la una de la mañana cuando nos hablaron que ya llegaban por nosotros entonces nos levantamos y de ahí fuimos a lo vamos a pasar ya o no fuimos y y ahí y ahí y ahí cerquitos de tijuana nos pasaron por el mar caminando pero como ellos conocían la pasada del mar pues nomás no llegaba hasta la cintura al agua pasamos y luego así pasando el agua había un sembradío de pepinos y nos dijo el vato agarran un pepino para que se lo vayan comiendo ahí en el camino pues si agarran yo agarré dos y me hizo también dos era todo lo que íbamos a comer entonces cuando ya caminamos subimos un freeway y ahí se dejó para bajarlo y se le marcó la cara llena de gajos del mismo alambre entonces el volteo y no lo veo y me devuelvo no me decía el váyase mijo yo aquí me quedo y ahorita me agarran la migra y me devuelvo no 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 si no dejo usted yo no me voy aquí me quedo con usted entonces ya el vato vio que no veníamos nosotros y se devolvió por nosotros qué pasó no pues mi tío se vino de bajada y no se pudo parar estaba muy feo la bajada bueno no se preocupe lo levantamos y y ya no se ayudaron a subir el freeway porque ya no va subiendo el freeway ese ahí iba a llegar un carro por nosotros y dicho y hecho y como pudimos subimos del freeway y luego nos echaron el carro pero ahí si no nos echaron atrás nos echaron en un asiento y ese agarró a una señora a dos niños y al esposo y los llevó y los metió en unas tapias y les dijo que ahorita venían por ellos ya nos dejaron a nosotros llegamos nos dieron almuerzo y este vato el que nos traía se devolvió por la señora ahí pero cuando se devolvió estaba la migra y como yo no sabía que estábamos cerquita ya de la casa y bueno y ahí se veía cerquita pero la migra andaba alrededor pero no entraba ahí a las tapias y el que no sé cómo le haría era un chaparrito brincó sacó a las señoras las subió al carro y las trajo también ahí donde estábamos nosotros no sé si estarían acoplados con los de la migra o qué pasó que llegaron también ellos luego comer a comer y a almorzar almorzamos y ya descansar nos metieron a bañar están gastando mucho agua aquí y ya nos metieron a bañar nos bañamos y pues nos traíamos ropa pues qué no pues nos prestaron a mí me prestaron un short a mi tío una pantalonera y no más y así y así con eso nos fuimos y la ropa a otra la agarramos y le echamos en una bolsa pues en eso está íbamos a comer ah bueno ya después ya que nos bañamos entonces ya descansamos un rato llegó la hora de comida porque ya no más se come dos veces pero como somos estamos después impuestos a comer aquí las tres veces ahí sí nos daban las tres comidas pues íbamos a comer cuando estábamos comiendo nos llegaron por nosotros y ya no nos hicieron unos sándwiches para el camino y ya era todo y ahí vamos cuando llegamos a san clemente nos dijo iba una señora y un señor en el carro y nos dijo nos dijo el señor hace paró y luego ya nos dijo ya vamos a pasar san clemente no hagan ruido si les tocan allá atrás no 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 conteste no nada y bueno que ya cerraron otra vez la cajuela y pasamos y apenas pasamos como unos 10 15 minutos y nos dijo venganse dos para acá adelante no pues en cuanto yo venganse dos brinque como pude y me vine para adelante mi torpeza fue cuando me subí yo lo primero que hice fue a prender un cigarro y luego me dijeron apague el cigarro va a ahogar a los de atrás porque la única forma que respiran los que vamos allá cuando íbamos de atrás era por unas bocinas que es el aire acondicionado que trae el carro y entonces todo el humo se iba a meter allá en el de atrás bueno pues ya apague el cigarro y yo no sabía abrir el vidrio y aventar el cigarro bueno pues yo no sabía ya esto me había aventado es que por tanto porque se puede quemar porque hay mucho pasto se pasto seco y prende pues ya como fuera vamos cuando íbamos llegando pues yo iba azorado y a muchos edificios y todo y ya iba más contento que no sé cómo llegamos de repente ya llegamos entonces con el señor que nos llevaban se llamaba Gil y ya le hablaron pero ahí hablaban en inglés y ya salió Gil nomás que él sabía inglés y español y ya no nos habló qué pasó me mi vida esto qué pasó don Pancho y ya y pagó él y ya nos bajaron y hasta ahí fue todo lo que subimos ¡Gracias!